Tango y Dalia ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? ¡No lo sé! ¡El árbol me ha atacado! ¡Ay! ¡Cuántas veces te he dicho que los árboles no atacan! ¡Es una semilla! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Contacto! ¡Contacto! El abarco es sabio. Dada su altura, encontró que la mejor manera de reproducirse es esparcir sus semillas por los aires. Cuando su fruto madura, tiene una tapita que se cae y sus semillas salen volando impulsadas por el viento. Pueden alcanzar hasta 40 metros. Y su madera es muy apetecida. Se usa para hacer pisos, estructuras y hasta para la construcción de pistas para velódromos. ¡Grave, grave! Está amenazado por su explotación indiscriminada y por la destrucción de su hábitat. El bosque húmedo tropical. El abarco necesita de su ayuda. ¿Qué opinan? Nosotros trabajaremos por la protección del abarco. ¡Es un pacto por los bosques! ¿Ves? No pasa nada. ¡Gracias!